Y luego está la activa y la pasiva. La activa es la normal y la pasiva cuando el sujeto... Yo amo a Manoli. El complemento directo pasa a ser sujeto. Se pone el verbo con una perifrasis verbal, que es el verbo ser. El participio. Y el sujeto pasa a ser complemento agente. ¿Vale? Usa la pasiva normal y es fácil de reconocer. Aquí le llaman pasiva perifrástica. Porque usa una perifrasis. Verbo ser más participio. Y luego está la pasiva refleja. Que no usa el verbo en pasiva, pero es pasiva. Por ejemplo... Se cerraron las instalaciones. Es decir, las instalaciones fueron cerradas. No sabe el sujeto. No indicas quién es, pero es como si fueran pasivas. Pues ya sabéis algo que tenéis que hacer. Siempre, siempre, siempre. Always. No, 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 no